Estos aportes que realizan los oficiales es la mejora continua a estos procesos habituales, que son el análisis con la identificación. ¿Para qué? Para poder identificar, digamos, dónde tenemos algún problema, dónde podemos solucionar y simplemente dónde direccionar los esfuerzos. Dejaron a nosotros tareas y eso tiene que generar mucha felicidad ante ustedes porque creo que entregaron un buen producto y un buen valor de uso. Les doy las gracias. Ojalá que los podamos tener en una segunda instancia o quizás, como les dije, dejaron ustedes como futuros oficiales de planta de la principal integración de salud, no solo del ejército, sino de la fuerza armada.